Acompáñanos a visitar el Valle de las Palomas en Uchizar, Cappadocia. It is located at just 3 minutes' driving or 14 minutes' walking from Uchizar, downtown. The views of these ancient caves and castle and carved pigeon houses are magnificent from this viewpoint. Las vistas de las antiguas cuevas y el castillo y los palomares tallados son magníficas desde este mirador. Since ancient times, pillos has been used in the Cappadocia region for food and messaging. Desde la antigüedad, las palomas se han utilizado en la región de Cappadocia como alimento y mensajería. It's tropins is used as fertilizer for the infertile soil and to make the frescoes in the churches more vibrant. Su excremento se utiliza como fertilizante para el suelo infértil y para hacer más vibrantes los frescos de las iglesias. While pigeons no longer play such an important role in the area, their rocky homes have still been maintained by locals. Si bien las palomas ya no desempeñan un papel tan importante en la zona, los lugareños aún mantienen sus casas en las rocas. They are particularly numerous in this valley. I must see in your visit to Cappadocia. Son particularmente numerosas en este valle. Una parada obligada en tu visita a Cappadocia. Muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó, haz clic, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Muchas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, haz clic, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!